Tú entraste en mi habitación, me miraste con pasión y prendiste mis deseos De quererte enamorar y desprezarte en todo lo que siento Poderme acariciar y abrazarte conmigo por ti Se exige así poderlo amar, estás así, me siento aquí dentro Y en ti, amanecer el tiempo, dos cuerpos saciados de amor ¡Cómo dice! No te mande y venga a mí, yo te vuelvo a hacer feliz Mucho no hay que seguir, en tu ciclo ahora mismo Te provocas el fin, ¿qué me voy a hacer sin ti? Voy a ganar algo en ti, me llamo a ganar Yo quiero una bulla solamente en las mujeres solteras Y una bulla a la mujer, señorita Eres amadora, señorita Y dos Eres un encanto Un encanto de mujer